Chao Rudy Bye Bien Rude Boys, Rude Girls Let the show begin It's the last to the end of the fire Nizkanaviet večer komisjon Nueva aventura ruda Aventura de ría Nuevo imaginario más allá del Roots Market This episode is not for all audiences Aquí hay diversión y conciencia Fun and awareness Fire One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, go Radical Park Durante un tiempo nos tocó sufrir Para llegar hasta aquí Nuestro esfuerzo dio esa generación Y un día vimos parir Pero los sueños no nacieron como antes La esperanza creció sin tanto aguante Viviendo en continua aceleración Sin freno ni dirección Nos vemos en la noche En algún lugar donde suena esta canción Nos vemos en la noche Como en los noventa Nos vemos en la noche Tú y yo como en aquella ocasión Nos vemos en la noche Vamos Todo el mundo falle Bailando esta canción Todo el mundo falle Más de una generación Todo el mundo falle Bailando esta canción Todo el mundo falle Más de una generación Cuando tú y yo vivíamos allí Y en aquel barrio yo estaba por ti En nuestra calle siempre había acción Más que hoy por aquí Seguramente ahora hay muchas ventajas Todo es más rápido, inmediato, nada hay trabas Pero ese ritmo es imposible de seguir Y lo debemos asumir Nos vemos en la noche En algún lugar donde suena esta canción Nos vemos en la noche Como en los noventa Nos vemos en la noche Tú y yo como en aquella ocasión Nos vemos en la noche Vamos Todo el mundo falle Bailando esta canción Todo el mundo falle Más de una generación Todo el mundo falle Bailando esta canción Todo el mundo falle Más de una generación Vamos Nos vemos Nos vemos Vamos 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 Todo el mundo en falla, bailando esta canción Todo el mundo en falla, más de una generación Y nos perdimos en aquel lugar, más de una generación Y nos perdimos en aquel lugar, más de una generación Si lo sé, todo está descontrolado y pocos creen en una solución Todo está pactado, pero no, no te dejes manipular No pierdas toda esa ilusión, que tu juventud pueda armar No permitas que las cosas vuelvan atrás ¡No! ¡Toma el control! Vamos al origen, al kit de la cuestión Si las cosas así siguen, volverá aquella situación Si no entendemos la historia, si no hacemos memoria No cantaremos victoria y volverán ¡Puede ser que todo vaya de mal en peor Que sea crítica tu situación! Todo está capao Pero cuidado Afina bien la dirección Hacia donde apuntar toda esa frustración El odio te puede traicionar Por el rebaño no te dejes llevar ¡No! ¡Toma el control! Vamos al origen, al kit de la cuestión Si las cosas así siguen, volverá aquella situación Si no entendemos la historia, si no hacemos memoria No cantaremos victoria y volverán ¡Viva el control! ¡Viva el control! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡BOOM! 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 Welcome to my world, world, my world Este es mi universo, la música es mi pasión, pero no a cualquier precio Este es mi soul, soul, my soul Siempre en movimiento, eliminar todo lo negativo de ese rudo pensamiento Quieres que te lo diga, que te susurre un secreto Disfrutar de la vida, ensaborearla y vivir lento A un ritmo tranquilo y sin presión ¡BOOM! 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 Es que va el temps, el coro es ben ple, ple Si no fos per tu no vallarían rebelias también Rubiard boy, ruta girl, girl, I'm feeling today, ey Parte todo el día, la alegría, benvinguda, sí, girl Positive art, radical park, hemos vuelto a fumar y se nos ha fet tarde Escalera, crida, claus, y le han rescat, bat, bat, babylon, mat, bull, bull Es de la calma que no hi ha presa, a ritme lent no faig com la resta No, Rudy Rostetti, siempre a la testa, Rudy Rostetti, es la teua festa Ruido a la meua habitació, i encara que no m'escolten I encara que alguns es molesten, this is my home Mat, baby, long world, hey, Rudy, que amó Ru, dos, baby, come on Rudy, come on, come on Welcome, come on, come on Rudy, ponguitorria Rúdi, 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 Rúdi Come on, come on, welcome, come on, come on Rúdi, 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 Rúdi Ongueta ria, a ritmo vacilo Rúdi, Rúdi, Rúdi Come on, come on, Rúdi, Rúdi, Rúdi Welcome, come on, come on, Rúdi Sin prisa ni presión, estás en Radical Park Hey mamá Espero ver siempre a mi lado Dibujada esa sonrisa Parece que el tiempo no haya pasado Para el final no hay ninguna prisa Que no se nos pare pronto el reloj Que cuando llegue no haya dolor Que a la vida le echemos valor Que nunca llegue nuestro adiós Máma, mam love Máma, mam love Máma Máma, mam love Máma, mam love Mamá Recuerdo allí, en el cuarto de estar Era de noche y nos poníamos a hablar Un día cualquiera en el barrio de San Juan Era tarde y preguntabas dónde fui Con quién estuve, qué hacía yo al salir Mientras veíamos la tele antes de dormir Fui un chico diferente desde que nací Tú lo veías, estuviste ahí Apoyándome, dando más de una oportunidad A pesar de los problemas que causé En mí siempre tuviste fe Llegaste aquí y hoy te lo puedo cantar Mamá 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 Que no se nos pare pronto Mamá Mamá Que no se nos pare pronto Mamá Mamá Que no se nos pare Que no se nos pare pronto el reloj Que cuando llegue no haya dolor Que a la vida le echemos valor Y nunca llegue nuestro adiós Mamá 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 Amá Gracias.